Hola amiguis, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar, como podéis ver por mi ropa porque he decidido no cambiarme para seguir con una continuidad absoluta vamos a continuar con nuestro REST API, aquel que comenzamos en el vídeo anterior que os dejaré el enlace por aquí abajo, yo que sé, o cosas de youtubers, de esas que dicen de mierda seguimos hoy, hoy vamos a plantear lo que es el API de verdad, es decir, las rutas a las que vamos a atacar para poder acceder a nuestros datos, tanto para modificarlos, como para crearlos, como para recuperarlos como para lo que necesitemos, vamos al lío Bueno, para ponernos un poquito en antecedentes, en el vídeo anterior lo que hicimos fue configurar nuestra base de datos a través del fichero db.js y el ORM SQLize, y fue muy importante porque conseguimos de una manera muy muy sencilla y a través de un modelo crear incluso nuestra tabla desde el propio proyecto de Node.js y eso es maravilloso, así que lo vamos a generar ahora, son diferentes ruticas para poder acceder a nuestros datos y fijaros, las rutas que yo voy a crear son las siguientes, voy a crear una ruta API Films va a ser una petición Get que nos recupera todas las películas pinículas, como me gusta la gente que dice pinículas una petición Post sobre API Films también que recibe los datos de una película y por lo tanto crea una película joder, ojalá me pase todo el vídeo diciendo pinículas, ahora lo tengo en la cabeza put, algo tal que así, API Films y le pasaré casi seguro el numerito, por ejemplo un 7 edita la película, he dicho un 7 y he puesto un 4, ¿habéis visto? la película 4 y un Delete de momento con API Films y también el 4, pues para borrarlo una vez lo he editado, borra la película 4 he visto que he dicho pinícula y ahora mismo se os ha metido en la cabeza y estáis todo el rato diciendo pinícula en vuestras cabezas suerte, ya tenéis echado ahí una par de horitas con pinícula en la cabeza bueno, pues estas van a ser nuestras rutas, vamos a intentar acceder a ellas como luego más adelante haré una ruta, por ejemplo, que será API Users Login, por ejemplo, ¿vale? pues tengo que diferenciar un poco entre las rutas que van para Films las rutas que van para Users, etcétera, etcétera lo primero que vamos a hacer es dentro de nuestro proyecto voy a crear una carpeta a la que voy a llamar Roots y dentro de esta carpeta iré generando las rutas primero necesito un gestor para las rutas orientadas al tema del API mi aplicación también puede tener vistas, por ejemplo entonces podría tener ciertas rutas que me renderizaran unas vistas, estas solo van a ser del API para devolverme datos en formato JSON ¿qué necesito para estos manejadores de rutas? bueno, pues traerme el router de Express que me lo traigo de la siguiente manera Express y aquí router y lo exporto aquí module.sports router ahí lo tenemos vale, ya lo tengo configurado ahora simplemente mi index.js lo que tengo que hacer es mandar todas las peticiones que vengan de parte de API o con el prefijo API a ese ficherito voy a quitar esta de aquí que fue de prueba y simplemente le voy a decir oye, todas las peticiones que vengan con el prefijo API me lo mandas al API router para eso me lo tengo que importar lo importo aquí arriba API router y lo traigo de require.routes y dentro de routes está en API vale, importo aquí el ficherito y ahora simplemente lo utilizo aquí le estoy diciendo oye, todas las rutas que entren en mi servidor con barra API me lo va a gestionar este ficherito de aquí API router bien bueno, pues para configurarlo un poco de API router tengo que diferenciar si son films o son users de momento solo me interesa la de films por lo tanto dentro de routes voy a crearme una nueva carpeta que se llame API y dentro de API todos los manejadores de rutas que vayan a formar parte de la API pues en este caso por ejemplo necesito el de films vale hago lo mismo de antes me traigo el router lo requiero express y aquí router true, true, true lo exporto sports router y ahora voy a trabajar en este vale pero lo primero que tengo que hacer es desde este API.js mandar todas las peticiones que entren con barra films al films router pues primero me lo requiero lo voy a llamar API films router y lo requiero vale esto está en barra API barra films y ahora le digo todas las rutas que vengan con barra films me lo mandas al gestor de rutas API films router vale aquí ya todas las rutas que entren en este fichero ya vienen con el prefijo API entonces todas las rutas que yo mande al API films router ya tendrán el prefijo barra API barra films bien por lo tanto todas las que entren aquí perdón aquí no que es el modelo todas las que entren aquí ya tendrán por delante el prefijo barra API barra films de todas maneras comprobamos sobre el router voy a capturar la petición get sobre si latino bien la raíz vale aquí pongo el manejador res true y simplemente por probar res.set entra correctamente punto funciona siempre hay que poner un funciona siempre el funciona es lo que nos va a dar la salsa a la vida del programador arranco la aplicación ya está arrancada pero la tengo que parar para que se me reinicie de todas maneras podéis instalar la librería no de mon npm install menos g no de mon y con esto vamos a poder tener levantada la aplicación y va a ver los cambios que nosotros vayamos haciendo vale yo como ya la tengo instalada a nivel global simplemente la utilizo no de mon index.js arranca el servidor las tablas ya estarían nos hace un create table if not exist o sea como ya existe la tabla ya está sincronizada vale no haría falta y ahora ya podemos acceder a esta ruta voy a acceder a través del postman que es una herramienta muy chula para este tipo de acciones sobre todo cuando queremos lanzar acciones de tipo get de tipo post de tipo bleach de tipo pledge de tipo harm vale voy a poner la url http dos puntos barra barra local post dos puntos tres mil barra api barra films y petición get vale ahí lo tengo lanzo y me devuelve entra correctamente funciona bueno pues ahora me pongo muy contento porque ha entrado correctamente y funciona vale no me pongo a saltar aquí porque sería un poco ridículo pero vamos yo en mi vida real cuando estas cosas salen suelo saltar alegrarme y es lo que tenéis que hacer los trabajos como desarrolladores es decir si podéis tiraros en plancha al suelo pues oye que mejor que mejor que mejor bien bueno pues ahora ya vamos a hacer lo que necesitamos lo primero me tengo que traer aquí el modelo para poder utilizarlo ya veréis que es muy fácil sin hacer mucha parafernalia voy a sacar del fichero DB el modelo film lo que estaba exportando vale pues esto está dos carpetas más abajo y está en DB.js ahí lo tengo el film bueno que quiero sacar todas las películas vale pues simplemente me voy a meter dentro de una variable me voy a meter yo dentro de una variable a la que voy a llamar películas y fijaros con el modelo film y el método find all me recupera todas las películas es decir todos los registros dentro de esa tabla que ahora no tengo ninguno efectivamente pero lo tendré bueno esto me devuelve una promesa dos opciones o lo hago con el de NelCatch o pongo aquí a sync a sync lo pongo venga hasta luego y aquí a wait madre mía que asco esas bromas y ya una vez he sacado todas las películas vale pues hago aquí un red json de films coge ese array me lo empaqueta en un json y me lo manda a mi cliente vale al cliente que lo está pidiendo fijaros si yo hago la petición desde el postman casi he estado a punto de ahogarme me sale un array vacío es decir no tengo películas bueno voy a procurar hacer la ruta post para poder agregar unas películas la ruta post lo bueno que tiene es que viene incorporada o podemos incorporar ciertos objetos a través del body es decir podemos asociar a la ruta post o podemos asociar a la petición post una serie de objetos que nosotros inyectaremos luego a través del postman vale pues simplemente voy a crear la película y el método en este caso igual devuelve una promesa por lo tanto ya lo voy colocando venga a ver si atino con la i y la el método es create vale simplemente le voy a pasar a rec.body que es el objeto entero que estoy mandando asociado a la petición post vale una vez se ha creado la película que me la devuelva a través de un rest.json vale para saber más o menos que se ha creado el id nuevo todo ese tipo de cosas bueno pues vamos a intentar hacer la petición post fijaros cambio aquí la petición post la url es la misma la misma y aquí en el body elijo x www font url encode casi nada y luego pongo pues title por ejemplo parque jurásico description le pongo los campos de la tabla description la de los dinosaurios score vamos a ponerle un 4 sobre 5 no está mal no está mal se comen gente y eso siempre está bien director pues no lo sé no lo sé voy a poner por ejemplo pedro al modo bar que no la dirigió pero seguramente le hubiera gustado no tenemos algún campo más lo miro aquí en el modelo title, description score y director fenomenal bueno pues entonces voy a hacer una petición post sobre mi servidor sobre esta url pasándole estos datos y recordad que como yo he salvado fijaros que el servidor automáticamente por utilizarlo de mon se me está reiniciando lanzo y ahí está parece que se ha creado en la tabla parece que se ha creado este registro de todas maneras vamos a comprobarlo me voy al phpMyAdmin me voy a estructura a examinar perdón y aquí tenemos por parque jurásico la de los dinosaurios dirigida por el gran Pedro Almodóvar y además me ha puesto las fechas eso de creación y de actualización bien fenómeno vamos con el edit y vamos con el delete que lo vamos a hacer bueno más o menos sencillico para no liarla mucho y luego hacemos alguna comprobación extra pero eso ya será en los siguientes vídeos vamos a hacer el put bueno de todas maneras fijaros si aquí ahora cambio la petición por la petición get me va a recuperar todas las películas me devuelve un array con una única película la que tenemos creada canela vamos al lío voy a hacer el put router put en este caso como quiero hacer esta url api films y un numerito lo tengo que dejar referenciado aquí bueno pues aquí le voy a poner film id con el id de la película que quiero modificar manejador regres para adelante como editamos esto bueno pues lo editamos con el método que os lo digo ahora mismo para no equivocarme update bueno lo bueno de esto es que tenemos que hacer un update pasarle lo que petamos dentro del body vale y en este caso el id tiene que ser el que recuperamos del parámetro por lo tanto bueno esto no me hace falta que lo almacene voy a poner aquí la sync para poder utilizar la wait porque también me devuelve una promesa await sobre la película film.update y aquí le voy a pasar los parámetros que quiero actualizar reg.body y luego lo importante del update es que le tenemos que pasar aquí el filtro que queremos hacer sobre los datos de la tabla si no pasásemos ningún filtro lo que pasa es que todos los registros se me actualizarían vale por lo tanto le pongo el where y aquí un objeto sobre que es lo que quiero modificar es decir quiero modificar todas aquellas películas cuyo id sea igual a lo que recibo por la url reg.params.filmid vale de esta manera ya estoy sacando reg.params.filmid y estoy sacando este id que tengo aquí arriba simplemente reg.json yo que sé success se ha modificado vale vamos a probarlo a ver vamos al postman en este caso cambio esto por put vale los datos son los mismos lo que pasa es que tengo que meter aquí film id como solo tengo uno es el uno le voy a cambiar la puntuación creo que se merece un cinco ya que la dirección de Pedro Almodovar creo que fue bastante bastante retada envío y me está diciendo que no puedo hacer eso router.put igual lo había salvado hostappi films filmid a perdonar claro no si el filmid este vaya cagada se lo tengo que poner aquí ya está en la url porque para eso está esperando la url esto me deja fatal como desarrollador lo lanzo y me dice success se ha modificado lo voy a mirar en la tabla aquí miro examinar vale y veis que ya se ha cambiado el score a un cinco que es lo que realmente le ha dado y es lo que realmente se merece y después de mi cagada pues ya también me merezco morir vamos a hacer el delete y lo vamos a dejar hasta el próximo vídeo el delete creo primero la ruta delete la barra le paso aquí el filmid como la de arriba vale para poder pasarle de una manera más cómoda al id y no cagarla como antes y aquí el manejador regres siempre regres son nuestros mejores amigos es como cuando pues eso yo siempre lo digo como cuando Oliver Atom decía que el balón es su amigo para nosotros regres vale tenerlo claro coloco la sync dentro del ámbito en el que voy a trabajar porque si no no puedo utilizar await await y sobre el modelo de film llamo al método destroy que es como muy apocalíptico mola un montón porque es como muy que me lo cargo destrozar y lo importante de aquí es que también le pongamos el filtro porque si no me cargo toda la base de datos y eso no suele gustar tanto a compañeros como a jefes el tema de romper bases de datos no es algo que guste mucho reg.params.filmid y ya lo tendría se estaría destruzando vale aquí se pueden hacer mil comprobaciones lo que queráis se ha destruido no se ha destruido no se ha borrado etcétera etcétera .json success se ha borrado borrado la película la película voy a intentar borrarlo bueno pues ahora será una petición delete me voy al postman petición delete sobre localhost 3000 apifilms y borro la 1 le doy se ha borrado la película voy a comprobarlo a la tabla examinar ya no tengo ningún tipo de película de todas maneras lo puedo comprobar también desde el postman haciendo un get sobre apifilms envío y me tiene que devolver a ray vacío vale o sea que todo muy guay si yo ahora hago un post con estos datos para que jurásico 5 Pedro Almodóvar ahí viene vale es decir ya tenemos la esta si yo ahora edito por ejemplo otra vez para probar y en vez de Pedro Almodóvar pongo Alejandro Amenábar que creo que también le hubiera gustado mucho dirigir esta película lo hago con put y aquí le paso el 1 no el 2 perdón envío se ha modificado y para que yo me lo crea pues simplemente me voy al get sobre apifilms y vuelvo a hacer la petición ahí está Apple Jurásico dirigida por Alejandro Amenábar así que aquí lo vamos a dejar ya tenemos nuestra api de films hecha más o menos podemos hacer alguna que otra comprobación y en el siguiente vídeo intentaremos hacer un modelo vale para poder registrar y hacer login de usuarios para poder controlar el acceso dentro de nuestra api que eso es maravilloso bueno amigos a seguir programando espero que todo vaya genial estoy a punto de ahogarme y no se os olvide que en este tiempo de coronavirus podéis seguir viendo muchas pinículas vale no se os olvide pinículas adiós no se os olvide no se os olvide que no se os olvide de suave sin que no se os olvide de suave